... Mano Unida inició su lanzamiento de campaña el pasado día 5 de febrero... ...que este año tiene como lema... ...la salud, derecho de todos, actúa... ...con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación... ...el señor obispo elogió la labor que realiza Mano Unida... ...señalando que es ante todo una ONG de la Iglesia Católica... ...que ejerce la caridad al estilo de Cristo... ...en la misa concelebraron el conciliario diocesano de Mano Unida Agustín Moreno... ...y el párroco Joaquín Pérez... ...también estuvieron presentes la presidenta de Mano Unida en Córdoba Rosa María Romero... ...así como muchos de los colaboradores que trabajan con esta organización.